Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal. Yo soy Cherezada, por si aún todavía no me conoces. Y hoy les traigo este maquillaje con tonos morados. Yo decía, ¿lo hago o no lo hago? Porque la verdad siento que el morado es muy difícil combinarlo, pero vi una imagen. Si la encuentro, se la estaré dejando por aquí. Y si no, es que lo vi y dije, ¡ay, me gusta mucho! Lo quiero hacer, aunque es morado. Y digo, ¡ay, no es algo que me suela poner, pero dije, me gustó, lo tengo que recrear. Y bueno, aquí está el resultado. Espero que les guste. Y por favor, no olviden suscribirse y darle like. Y por favor, comenten aquí abajo. Díganme si les gustó o no les gustó, Cherezada, eso está muy feo o está padre. Díganme, me gustaría saber qué opinan. Y sin hacer esto más largo, vamos a comenzar. Muy bien, chicas, voy a estar empezando por la base y voy a estar usando. Ya me la conocen. Esta de Super Stay. No, que les he dicho, ¿verdad? Es la 220 Natural Beige. Y de aquí directamente me aplico... ¡Ay! Esta vez no me salió. Me aplico el maquillaje. Y me gusta mezclarla con esta de L.A. Care, que es como un tono más clara. Y vamos a difuminar. Voy a usar esta brocha y la voy a empezar a difuminar a golpecitos y luego ya la empiezo a difuminar ahí en circulitos, como a ustedes se les facilite. Y la verdad, yo que siento que soy de piel grasa, anormal, siento que no deja mi piel muy grasosa. Así que, pues sí se las recomiendo. Y como ya les dije, es una base muy económica, tiene buena cobertura. Y si son de piel mixta como yo, yo siento que les va a ir muy bien. Por lo menos a mí me cayó muy bien. Muy bien, ya que apliqué la base, ahora voy a seguir con el corrector y lo voy a estar aplicando aquí en forma de triangulito, aquí abajo de los ojos, en lo que es la ojera. Ok, y ahora voy a poner poquito aquí en el puente de la nariz, aquí en la frente. Y aquí al costado de la boca. Muy bien, ahora voy a sellar el corrector y estoy usando estos polvos translúcidos y los voy a estar aplicando aquí abajo. Y también me voy a aplicar aquí lo que es abajo del pómulo como para marcar más cuando ponga el contour y se note más la división como de un pómulo más marcado. Muy bien, ahora con una brochita, estaré aplicando los mismos polvos, pero ya no tantos. Y voy a sellar lo que es el resto de los productos en crema. Ok, muy bien, aquí ya hice mis cejas. Y voy a pasar a los párpados y voy a estar aplicando, como siempre, corrector para que la sombra se adhiera mejor. Muy bien, ahora voy a sellar ese corrector con este tono, el más claro de esta paleta. Y voy a estar sellando todo ese corrector. Muy bien, ahora ya voy a pasar a las sombras y voy a estar tomando este moradito y lo voy a estar aplicando aquí en la cuenca del párpado. Y este será como nuestro tono de transición. Y lo voy a aplicar aquí, lo que es la cuenca, y me voy a ir de extremo a extremo. Ok, muy bien, ahora voy a tomar este morado. Es un poquito más fuerte y lo voy a estar aplicando en la OV del ojo. Esta parte de aquí. Y no la voy a mover mucho, ahí lo estaré dejando, solamente que se quede ahí en la OV del ojo. Muy bien, ahora con esta brocha, ahora voy a tomar el siguiente morado, que es este, el más fuerte. Y lo voy a estar aplicando como de la mitad del párpado móvil hacia acá, pero es un tema que va a quedar como en esta área. Muy bien, ahora voy a tomar el corrector para cortar esta parte de aquí y solamente este pedacito de aquí. Y ahora voy a tomar el corrector para cortar esta parte. Muy bien, ya que apliqué el corrector, ahora voy a seguir con esta sombra de aquí. Y lo voy a aplicar ahí donde apliqué el corrector. Voy a regresar a esta brocha para deshacer estas líneas que se hacen aquí. Y con la brocha que apliqué, este moradito, ahora voy a difuminar esta línea que va aquí. Muy bien, ahora con esta brochita biselada, voy a tomar este tono y lo voy a aplicar en el hueso de la ceja. Ahora, con el mismo que apliqué el morado fuertecito, este que va aquí, lo voy a estar aplicando aquí abajo de la línea del agua. Pero voy a estar usando esta brochita biselada. Ahora, con esta brocha, el mismo tono que puse aquí en el hueso de la ceja, que es este, lo voy a aplicar en el lagrimal. Muy bien, voy a pasar a delinear los ojos. Muy bien, ya que delineé los ojos y ya arricé mis pestañas, ahora voy a aplicar rímel en las pestañas de arriba y en las pestañas de abajo. Para quitar como los excesos de las sombras que quedan ahí en las pestañas. Muy bien, ahora voy a pasar a las pestañas. Muy bien, aquí ya apliqué las pestañas y en lo que se seca el resistor de las pestañas voy a pasar al resto de la cara. Y voy a estar quitando los polvos. Aquí también ya me limpié para que quedara como más limpio el maquillaje. Me limpié esta parte aquí que salía de las sombras. Entonces ahí ya también ya me limpié y ahora ya voy a quitar los polvos. Ok, esto lo voy a dejar un poquito más. Y ahora con esta brocha biselada... Voy a estar tomando este tono. Y lo voy a estar aplicando de aquí a aquí. Lo voy a aplicar aquí en la sien y aquí en la entrada del cabello. Y lo que hace aquí en la papada. Con una brocha más pequeña. Voy a hacer lo que es la nariz. Voy a hacer dos líneas a los costados. Perdón por el ruido, pero es que aquí cerca por la casa hay una carretera donde pasan muchos trailers. Entonces escuche el ruido. Y aquí en la casa hay una carretera donde pasan muchos trailers. Voy a pasar al rubor, pero estaré usando esta paleta de contour y voy a estar usando este tono con este clarito. Así se vio, este con este. Y en esta parte de aquí, de medio pómulo hacia arriba, lo estaré jalando. ¿Qué estoy buscando? Ok, antes de aplicarme el iluminador, como para que agarre un poquito más el iluminador, voy a estar aplicando primero el fijador. Y después de eso, con esta brocha y voy a tomar este tono, el más claro, y lo voy a aplicar aquí en la parte más alta de los pómulos. La punta de la nariz. Y ahora voy a aplicar el bálsamo. I'm sorry si se ve muy muy brilloso, pero a mí me encanta el iluminador. Ok, y ahora voy a aplicar el bálsamo. Y voy a estar aplicando este labial como es un rosita. Este es un tono, ahora les voy a enseñar otro tono, ustedes me dicen cuál les gusta más. Y este es el otro tono. Y este es el otro tono. Díganme que abajo en los comentarios cuál es el tono que les gustó más. Yo creo que yo me voy por este. Ustedes qué me dicen. Y bueno, este es el resultado del maquillaje. Espero que les guste mucho. Por favor, no olviden suscribirse y darle like. Comenten aquí abajo cuál labial les gustó más. El primero que fue el rosita o el segundo que es como un gris. Y pues nada, espero que les guste. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!